¡Llegaron de varios países y no solo desde América! El motivo, saludar al presidente boliviano Evo Morales en el inicio de su tercer periodo como mandatario. Son los movimientos y organizaciones sociales que participaron de la hermosa y simbólica posesión de Evo en las ruinas ancestrales de Tiahuanaco. Solamente Ecuador fue representado por decenas de delegados de afroecuatorianos, indígenas, montuvios y otros sectores. Y estamos además tan felices de poder compartir esto con los sectores sociales ecuatorianos. 80 delegados del Ecuador, una de las delegaciones más grandes, saludando al presidente Evo Morales. Estamos corriendo por los caminos que nos dieron los ancestros nuestros. Es una sola nación, un solo país, un solo objetivo a Latinoamérica y Sudamérica unidos. A ellos se sumaron cientos más, argentinos, peruanos, chilenos, todos para formar parte de esta ceremonia que hermana a la patria grande. Ha habido cambios profundos, ¿no? Cómo se fortalece el movimiento social indígena en Bolivia. Y eso nos fortalece al movimiento social en el Perú. Nos hemos aquí convocado junto a diferentes hermanos del mundo para saludarlo, para acompañarlo, y para darle nuestro apoyo en esta misión sagrada justamente que le han dado a los hermanos y los espíritus. Todos tenemos unos símbolos de identidad. Mientras que otras regiones están en guerras étnicas y religiosas, nosotros encontramos en cualquiera vera del camino razones para estar unidos. Eso es lo que hace fuerte Unasur. Todos somos Unasur. Las ruinas prehispánicas de Tiahuanaco, a unos 90 kilómetros de La Paz, tienen una gran significación espiritual para el mundo andino. Y son, desde hace casi una década, el punto sagrado de partida para Evo Morales y su pueblo. Desde Tiahuanaco, con imágenes de Ángel Sulca y Eduardo Santillán, Santiago Duque, El Ciudadano. La tierra escribió la historia.